Longo para García, García, qué bueno para Longo, viene el desborde, se mete en el área, viene Longo, viene Longo, viene Longo, penal, penal para el decano. Pagó Zapata yendo desde atrás, tiro libre, penal para Atlético Tucumán. Nadie protesta. Viene la falta de oficio para marcar, de un Zapata que queda, lejos, que gana, acelere, que después va a hacer esto, se le cruza por delante. Cuando ya la pelota había sido tocada por el jugador Longo, no dudó Balinio. Le digo que la racha no es buena de Atlético en los penales. De seis convirtió solo dos. La pulga por el primero, Rodríguez, Rodríguez... ¡Gol! ¡Gol! De Cano, siete segundos, tiempo, picó la pulga nomás. Rodríguez de penal, uno para el De Cano, nada para el Tatengue. Tan complicado el partido para Atlético que hasta es mesurado el festejo. Borde interno del pie derecho, ¿para qué? Para acomodar la pelota con precisión, sin demasiada potencia. Había adivinado bien, Rodríguez. El último centro, Ischuk. Ischuk. Que cayó con Taborda. Bueno, pero no tiene una... Lo que quiere Ischuk es que corra el cronómetro. Le pega Ischuk. Señoras, señores, final del juego en Tucumán, ganó el De Cano. Uno a cero, antiunión. Se acerca Chaca. Quiere ascender directo. Lo sufrió el partido. Estaba en la previa. Con muchas chances de quedarse con estos tres puntos. Por los argumentos que nosotros le pensamos. Junto a Martín Perazón, la apertura de transmisión. Bueno, nada de eso pasó. Solo el gol hoy para los de Riboyra. Claro, a estos no les importa. Había que sumar. Y el De Cano sumó. Lo cierto es que se entra en una zona de campeonato, mi estimado Martín Perazón, donde la cabeza a veces juega mucho más. Y terminamos teniendo partidos como este.